Seguimos en La Rioja y Cía y es turno ahora de hablar con Jorge y con su madre Sonia que están aquí en el plato de esta noche porque el sábado que viene, el 7 de marzo, está la gala beneficio del rey Jorge y aquí están los dos. ¿Qué tal, Sonia? Hola. Hola, Jorge. Hola. Estás enorme. Dime hola. Has crecido un montón. Estás estupendo. Además me ha dicho tu madre, Jorge, que te pones de pie, que has hecho un montón de progresos. Que está el estupendo. Ahora se da la vergüenza. Estamos todo el rato cascando, levantándose durante el reportaje y ahora dentro de la timidez. Bueno, vienen con el mago ásico que también va a actuar. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Aquí estamos. Una vez más. En una super gala que va a tener lugar este sábado con un montón de artistas muy conocidos y con muchas colaboraciones. Como siempre, Sonia, pues para recoger fondos, para todos los tratamientos que recibe Jorge. Sí, ahí está. Todo el dinero que saquemos de esta gala es para irnos a mayo, en mayo a Madrid a hacer un tratamiento que se llama Metodotera Suite, que lo llevamos ya haciendo ya cuatro años y donde vemos que Jorge coge mucha fuerza muscular y cada vez va mejorando más. Y luego también hacemos un intensivo de logopedia y también estamos en Barcelona haciendo el tratamiento de neuroactivación transcutánea. Queremos para todo eso el dinero. Eres incansable, Sonia. Bueno, pues hay que luchar por él y buscar y buscar tratamientos y lo que sea, pero Jorge cada vez está mejor. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que Jorge cada vez vaya mejor y apelar como siempre a su ayuda, como hacemos siempre en este programa, pero es que a cambio les van a dar una tarde de fiesta, ¿no? ¿Cuánta gente va a actuar? Que creo que hay un montón de actividades desde las seis de la tarde en el auditorio del evento de Logroño, el sábado 7 de marzo. Pues hay un montón de actuaciones. Tenemos un desfile de moda desde niños desde cinco años hasta adultos. Tenemos artistas nacionales como es David Lafuente, del grupo Aurin, que estuvo hace unos años con nosotros. Tenemos a Juniors Ferbelles, tenemos a Noelia Franco, de Operación Triunfo, que es una voz espectacular. Tenemos a Samuel, también, de La Voz, de Operación Triunfo, de Factory. Tenemos también artistas locales, como vemos aquí al Mago Esico, tenemos a Jorge García, a Yaisa, a Luis Herrera, a Mario Acevedo. Y luego tenemos también grupos de baile. Tenemos al campeón del año pasado. El año pasado hicimos un concurso de baile y el campeón le hemos invitado a que venga. Va a ser una fiesta estupenda con un montón de artistas, algunos de ellos riojanos, como el Mago Esico, que ya estuviste en este plató hace unos meses. ¿Qué tal te va? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas aquí de apoyar al Rey Jorge y estar con todos vosotros. ¿Qué vas a hacer tú en el espectáculo? El espectáculo lo vamos a aportar en una pequeña parte de nuestro espectáculo, que hicimos ya anteriormente, y lo vamos a compartir, lo vamos a regalar en el auditorio, un poquito de nuestra magia. Bueno, que me han dicho que te va muy bien. Con esas ilusiones, ¿no? Sí, sí. Y continuamos nosotros. También haciendo nuestro sueño, Rolio. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Sonia? Se pueden comprar en librerías Escala, que está en la calle República Argentina, número 18. Tenemos genio, Jorge. Le está diciendo él también, ¿verdad? Su idioma. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Se la sabe. Bueno, y luego quedarán algunas una hora antes, ¿no? De la gala se abrirán las taquillas por si queda alguna. Pero que la gente sea previsora, que... Sí, se venden anticipadas a 8 euros y 10 euros en taquilla. Hemos también sacado unas velas BIT, pero están ya botadas ya. Hace tiempo, sí. Pues estupendo. Pues nos haces un truco, ya que te tenemos aquí. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hacer un juego de magia. Si te parece, te puedo... Ah, que me lo utilizarán. Sí, ¿te parece? Sí, me encanta. Tenemos aquí una baraja de francesa, te va a pedir que me digas para cuando tú quieras. Vale. Lo vamos a decir entre los dos. Me dices para cuando tú quieras. Para. ¿Aquí ya? Sí. ¿Esta o esta? Es la de abajo. Esta, sí. Vale, mira, la vamos a poner por aquí, pero no la vamos a ver ninguno, la vamos a dejar aquí. Vale. Vale. Y ahora, para adivinarla, vamos a hacer un pequeño caos. Vamos a coger unas caritas, por ejemplo, estas por aquí, estas por aquí, y así, por ejemplo. Ahí. Y para perderlas del todo, vamos a mezclar ahí un poquito todo ahí, mira. De esta forma, mira cómo se nos queda todo, se nos queda todo súper mezclado, ¿verdad? Vamos a mezclar ahí todo un poquito. Estamos haciendo un lío, muy bien, por aquí. Y vamos a mezclar un poquito más por aquí. Todo bien mezcladito. Y por último, vamos a mezclar las que nos quedan. Con toda esta jauría que hemos logrado aquí, las tenemos aquí, ahí, listo. Mira, y después de haber puesto cartas boca arriba, boca abajo, el caos que hemos creado, mira, ¿eh? Hacemos magia. Parece que no hemos hecho nada, pero aparentemente, porque de repente se han dado todas las vueltas, que son todos los diamantes, no sé si se ve en cámara. Pero es que además... Pero es que se han quedado todos los diamantes boca arriba. Todo boca arriba. Y eso es que las habíamos barajado así a tú. Están ordenadas, está AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, falta el 9, no pasa nada. 10, J, Q, C. Falta el 9. Falta el 9. Me da la sensación que te ha ayudado mucho. Oye, siempre que vienes me dejas alucinado. Hay que volver más, hay que volver más. Desde luego que sí que esta es tu casa. ¿Me decís algo, compañeros? Ah, que siga, que siga. Todos estos artistas volcados en Jorge, en la recuperación, estáis también muy involucrados en un tratamiento en Barcelona, me contabas, ¿no? Y como novedad, quiero que lo sepa todo el mundo, he conseguido que el neurofisiólogo, el doctor Manuel Galvez, es el investigador del tratamiento NAD, que se llama neuroactivación transcutánea, pues que venga a la gala para dar una pequeña conferencia y explique el tratamiento, qué es lo que hace y en qué puede ayudar a niños como Jorge u otras patologías neurológicas, ya que tenemos muy poca información, estamos muy desinformados y he querido, pues, ayudar a otra gente, pues, a que conozca que hay tratamientos alternativos que pueden ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo es el día a día con Jorge? Cuéntanos, Sonia. Bueno, pues, cada vez cuesta más, la verdad, porque pesa bastante, pero bueno, tengo la suerte de que es un niño muy bueno, buenísimo, pero estar con la discapacidad cada vez cuesta más. Por las mañanas, pues, tengo suerte de que duerme muy bien, no me puedo quejar, si lo dejo 12 horas, pues mejor que 10, o sea, dormir duerme bien, es un niño cuando levantas no protesta, es bueno, come bien, pero bueno, tiene sus cosas de niño y hay que hacerle todo, es dependiente total y hay que, pues, hay que limpiarlo, hay que darle de comer, hay que llevarlo a todos los sitios y ahí vamos, empujando. Mientras podamos, ahí vamos a ir a tope. Nunca cesáis y os ayuda mucha gente, os apoya mucho riojanos y también todos estos artistas que van a estar el próximo sábado 7 de marzo en el Ayuntamiento de Logroño, entre ellos, Samuel Cuenta, le tenemos al teléfono, Samuel, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, te conocemos de todas las edades, porque unos te hemos visto en Operación Triunfo, otros te han visto en La Voz, otros te escuchan y te siguen ahora con tu música, con tus temas, ¿qué tal te va, Samuel? Pues muy bien, gracias a Dios, trabajando y nada, componiendo mucho, sacando nuevas temitas y nada, pues, a lo que nos manden. Bueno, y en este caso, algo precioso, que es la solidaridad y que demostréis tantos artistas, que estamos deseando que vengas a Logroño a escuchar tu música y darte también las gracias, en nombre de todos los riojanos, por esa ayuda que nos echas con Jorge. Nada, para mí es un placer y un honor poder ayudar, ¿no? Mira que nosotros, te hablo, en mi caso, yo hago música porque me gusta empatizar con la gente, me gusta transmitir sentimientos, me gusta disfrutar, ¿no? En general con la gente y con mi música. Y ya saber que está ayudando en una causa tan bonita como es ayudar a mejorar la vida de Jorge y la de su familia, pues, bueno, no podía decir que no. Y yo encantado de estar el 7 de marzo allí, disfrutando y cantando con vosotros. Nosotros estamos deseando escucharte, Samuel, pero que te escuchamos tu música con grandes colaboraciones. Sí. No sé, no sé, intentaré decirle a Centrimendas que te venga, pero ha empezado ya la gira de verano, que él la empieza en febrero. Y a ver si podemos ir para allá y, por lo menos, una de las colaboraciones que más ruido han hecho, pues, podamos llevarlo ahí a los dueños. Ojalá, ojalá. Estamos deseando escucharte el sábado, pero, Samuel, queremos que vengas con esa gira también durante el verano, que te queremos escuchar aquí en La Rioja más veces. Un saludo muy fuerte y gracias. A vosotros, muchas gracias. Samuel cuenta que es conocidísimo por todo el público. Me decías eso, que cada vez cuesta más, pero que vosotros no cesáis. Tenemos, la verdad, que agradecemos mucho a tanta gente que nos ayuda. Tengo también, aparte, colaborador que es Carrefour, pero es además donde yo trabajo y siempre me han ayudado desde que nací con Jorge. Yo llevo 16 años allí. Jorge nació allí, por decirlo de alguna manera, y todo lo que necesite siempre me echan una mano. Siempre me ayudan y estoy súper agradecida a ellos, en todo eso, tanto laboral como lo que... Es que lo que les pida siempre están ahí para ayudarme. Y un montón de colaboradores. O sea, es que hasta este año tengo un centro ginecológico. O sea, que es que también conocen a Jorge allí, porque Jorge fue de fecundación in vitro y fue cuando andando de ellos. Y desfilan sus hijas, además. O sea, se comprometen familiarmente y todo. Y es que hay un montón. Tengo a los hermanos Fran y Miguel, que tienen el bola 8. My friends siempre colaboran con nosotros, nos han hecho más cosas. Este año tenemos peluquería y maquillaje. Roberto, que se va a encargar de todo el maquillaje, de toda la peluquería, que es un montón. O sea, muchísimo trabajo de los artistas. Es que hay tanta gente... Ojo, no me quiero dejar a nadie, pero hay tanta gente que... También, bueno, también agradecer al Delicato todos los años. Siempre nos da bebidas y comida para los niños, porque tienen que pasar muchas horas allí. O sea, es un trabajo de muchos. Es que hay tantos que no quisiera dejarme uno, pero... Toma, coge el cartel, coge el cartel. Sí, claro. Los presentadores y... Las valetés riojanas. Eso, tú di también para que se me olvide. Los van a presentar a las valetés riojanas. Sí. O sea, que va a ser divertidísimo. Bueno, vaya bombazo. Bueno, también va a haber un sorteo de regalos. Hay un montón de tiendas que me están regalando regalos. Bueno, tengo masaje, una comida para dos en un restaurante italiano. O sea, es que hay un montón de cosas para luego hacer una sorteada allí en la gala. Que a la gente le encantan los sorteos. Es más, nosotros sortamos unas entradas también. Sortamos unas entradas del show. Anda, mira, qué bien. Por eso tenemos aquí Aromas y Semillas este año, ¿verdad? El Centro Galego, Óscar, o mi amigo Óscar, de toda la vida, también siempre me ayuda. También con el cuento de Jorge. Es que... un montón. Hasta el carnicero del barrio de mi casa, el hombre, todos los años me da lo que puede. Es que es un amor. Hay tantísima gente. José Antonio, ¿verdad? Nuestro amigo José Antonio Soto. Oye, pues que salga todo súper bien en la gala, que lo disfrutéis muchísimo. Jorge, que estás estupendo, que te veo cada día mejor, que eso es lo importante. Y ustedes ya lo saben. El sábado 7 de marzo, gala a beneficio del Rey Jorge en el Auditorio de Ayuntamiento de Logroño. Las entradas las pueden comprar en escala y a disfrutar de todos esos artistas, entre ellos el mago básico. Cuando queráis, ¿dónde está vuestra casa? Muchísimas gracias.